Con la azúcar, la boya gana papá Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial Y al Diego, desde el cielo nos podemos ver Con los ciegos y con la azúcar, alejándolo a los pies En la tierra, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial Y al Diego, desde el cielo nos podemos ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!